No hiciste nada de que avergonzarme, tu eres mi padre Las amistades no llenan como tu, quise reír cuando mi cielo se nubló Y tu llegaste, lo disipaste y mi sonrisa deslumbró El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró al de mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo, mi persigueo, no hay nadie como tu Tengo mas de mil razones para quedarme aquí contigo Del cielo te ven corazones, cuando me atlas al oído Tu voz provoca emociones, cuando te siento aquí a mi lado Y del cielo te ven las razones, para estar tan enamorado Pues no hay nadie como tu, no hay nadie, no hay nadie como tu, no hay nadie Tu simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama Todos los días quiero ver que es algo muy fuerte, andar contigo, pa' que la gente no pueda verme Solo encontrarte y mis acciones pueda mostrarte, enséñame como actuar Cuando estoy perdido, oye, algo confundido A veces me olvido, que tu amor no es prohibido Y como actuar cuando estoy perdido, oye, señor yo te pido Que te quedes conmigo, porque Tengo mas de mil razones para quedarme aquí contigo Del cielo llueve en corazones, cuando me atlas al oído Tu voz provoca emociones, cuando te siento aquí a mi lado Y del cielo llueven las razones, para estar tan enamorado Oh, no hay nadie como tu, no hay nadie, no hay nadie como tu, no hay nadie Tu simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró, al de mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo Me persigueo, no hay nadie como tú Tengo más de mil razones para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones Cuando me hablas al oído, tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí a mi lado, ahí del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado La lluvia de bendición anda conmigo La lluvia de bendición anda conmigo